Como prevención para evitar la entrada del COVID-19, la Terminal de Transportes de Ocaña ha decidido iniciar un puesto de control en sus instalaciones. Bueno, a mí me parece mejor acá porque acá en la entrada se está bajando el personal del bus, se están bajando para hacerle la prueba si tiene o no tiene el virus. Son medidas que efectivamente permiten llevar un control de ingreso y salida de los viajeros. Me parece excelente, pues se están llevando más controles acá que ni siquiera en Bogotá. En Bogotá también está crítica la situación y acá es interesante también que lo hagan, porque en Bogotá cada vez siguen y siguen creciendo los contagios. Y nosotros estamos viajando para algunos, son incoherencia y responsabilidad, pero nosotros también queremos ver a nuestras familias acá. Por ejemplo, nos tuvieron casi media hora, casi 40 minutos ahí en La Gloria, solo dos policías requisando un bus, que cada bus viene como con 30 personas y solo hay dos policías requisando. Esta es una buena medida para disminuir el riesgo de que las personas usuarias de la Terminal de Transportes de Ocaña, que llegan de otros lugares del país, tengan el virus y puedan contagiar a alguien. Gracias.